...a la presión de agua sobre la nave, según expertos, el Titán se encontraba a un nivel muy profundo en el mar y calculan que la cantidad de agua que había a su alrededor era pues equivalente al peso de la torre Eiffel y afirmaron que la implosión fue tan repentina y fuerte que ninguna de las cinco víctimas se dio cuenta de lo que sucedió.